Una reunión de alcaldes del cambio celebrada en Acoruña el pasado mes de noviembre podría salirle muy cara al alcalde de Valencia, Joan Ribó. Cuéntanos por qué, Lucía. Sí, lo anticipábamos hace un momentito, Gladys, pues porque al Partido Popular ha presentado una denuncia en la que acusa al regidor de haber usado fondos públicos para un, según ellos, acto de campaña. Seguro que lo recuerdan, en la ciudad herculina estuvieron también otras caras conocidas como Ada Colau o Martiño Noriega. Se trataría de 7.000 euros en el caso del valenciano gastados en el viaje de 10 personas. La Fiscalía haya abierto diligencias, el dirigente de Compromís asegura que si es imputado, dimitirá. No es el primero que tiene problemas con este encuentro celebrado en Galicia. Pedro Santi Esteve, alcalde de Zaragoza en Común, fue también señalado por cargar a su consistorio gastos personales relacionados con este mismo desplazamiento. Había incluso una curiosa partida, 15 euros para Gomina. La economía gallega mejorará a lo largo de este año. La pregunta es cuánto, según calcula el Foro Económico de Galicia, un 2,5%. Creceremos y nos acercaremos a la media española, pero no lograremos alcanzarla. Este grupo de expertos descarta una nueva recesión. 2015 se caracterizó por la mejora del mercado laboral, la creación de empleo y la recuperación del consumo, pero también dejó algunas sombras. Galicia perdió población activa, empresas y fuerza en el mercado exterior. Otra preocupación en el horizonte, nuestra forma de crecer hace aventurar que poco se ha aprendido de la crisis, porque de nuevo los sectores que más aumentaron fueron la industria manufacturera y la construcción. La economía gallega es de algunas luces y de algunas sombras. Por un lado, la economía crece, incluso hemos generado empleo, pero el modelo productivo no lo hemos cambiado. Del somos sentimientos y tenemos seres humanos, llega ahora un nuevo trabalenguas, obra, como no, de Mariano Rajoy. Atención a estas palabras pronunciadas hoy en un encuentro con mujeres emprendedoras. En un momento de la conversación hablaban de las partidas de ajedrez entre máquinas y personas y si estas podrían ser más listas que las primeras algún día. El presidente en funciones lo tiene clarísimo. ¿O no tanto? No podemos renunciar a eso y tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas a su vez. Esa batalla la tiene que ganar el ser humano. En cualquier caso, las máquinas fabricadas por los humanos nos facilitan muchas cosas en la vida. Patrullaban la autopista A1 de Madrid. Lo que no se esperaban los agentes era tener que asistir un parto. Ocurrió anoche en la capital española. Un coche pidió ayuda, un coche particular, y una pareja se dirigía a la clínica para dar a luz, pero la criatura venía con demasiada prisa por ver el mundo. Así que los guardias civiles tuvieron que atender a la parturienta allí mismo, mientras el SAMUR les daba indicaciones vía telefónica. La cosa salió finalmente bien. La niña pesó 3 kilos y se encuentra en buen estado de salud como la madre. Ninguno olvidará seguro semejante alumbramiento. Si les decimos compost, a algunos no les sonará demasiado y otros sabrán que simplemente tiene que ver con la basura y el reciclaje. Pues bien, hoy les vamos a hablar de un ambicioso proyecto que reúne ecología. Ahorro energético, económico y aprovechamiento de recursos. La Diputación de Pontevedra se ha propuesto generalizar el compostaje en toda la provincia y hacerlo incluso hasta el punto de eliminar la recogida de residuos orgánicos. Instalarán composteros individuales o colectivos para sustituir a los contenedores verdes. Estos días varios técnicos se forman en la que han bautizado como Facultad del Compostaje. Hablaremos con uno de sus expertos. Para deshacernos de material orgánico como este hay dos opciones. Uno, tirarlo al compostero y esperar nueve meses a que se desintegre. Otra, tirarlos al contenedor que irán en un tren hasta Sogama donde se acabarán quemando con todo tipo de residuos. Da igual que no tengas un jardín, con que tengas ganas se puede hacer compostaje. Restos de comida y la podada del parque, triturada. Mezclamos los dos a partes iguales o más o menos y con eso suficiente. 450 gramos todos los días generamos de materia orgánica que podemos, en el mejor de los casos, separarla y que no vaya para el circuito que ahora mismo va, que sería para la incineradora de Sogama. Y hablando de residuos, justamente hoy se cumple el aniversario del famoso baño de Manuel Fraga en Palomares. Un 8 de marzo de 1966, el entonces Ministro de Información y Turismo, junto al embajador de Estados Unidos, se daba un chapuzón en esta playa almeriense. Varios fotógrafos captarían un momento que ha pasado a ser uno de los capítulos más recordados de la historia de España. Un gesto simbólico que pretendía disipar los temores que había generado un accidente aéreo, cuyos restos, bombas atómicas incluidas, cayeron sobre la zona con consecuencias en forma de contaminación. Con esta gran cadena humana han querido conmemorar en Mugardos el Día de la Mujer. Los chavales de los colegios de este ayuntamiento se han unido para reivindicar la igualdad de derechos y aunque todavía son muy jóvenes, ya saben que hubo un tiempo en el que las mujeres no podían estudiar, trabajar fuera de casa o incluso votar. Hoy también les han contado que a día de hoy las mujeres siguen cobrando menos que los hombres en la mayoría de las empresas privadas. Se trata de poner un granito de arena desde el ámbito educativo para que pronto no sea necesario conmemorar este día. Quedan por ahora muchos aspectos que mejorar, ellos lo notan a diario, incluso en el patio del colegio. Porque los hombres son iguales que las mujeres. Somos humanos, podemos hacer lo mismo, valemos para todo. Son un poco marxistas todos los niños, bueno, la mayoría de los niños. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dicen que las niñas juegan al fútbol, que son marimachos o se meten con ellas por jugar al fútbol. Porque todas las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres. Las conmemoraciones de este día se han sucedido por toda Galicia, ayuntamientos, colegios y en general todas las administraciones. En el Gaías, la Junta ha querido reunir y homenajear a mujeres pioneras rompedoras, a las que rompieron estereotipos cuando era más difícil, como la primera gaiteira profesional de Galicia allá a principios de los 60. Cuando en Clíptica Órbita salió a tocar, la gente pensó que era un gaiteiro vestido de mujer. A día de hoy, músicas, científicas o deportistas siguen teniendo que derribar muros a diario. Una de esas barreras, los sueldos. La Organización Internacional del Trabajo calcula que la desigualdad entre hombres y mujeres se ha agravado con la crisis y a este paso harán falta 70 años para lograr una igualdad salarial real. Por eso el día de hoy es sobre todo una jornada de reivindicación, porque en la lucha por acceder al mercado laboral, las mujeres han tenido que sacrificar, por ejemplo, la maternidad. España es el país del mundo donde se tiene el primer hijo más tarde, pasados los 30. Este retraso va en aumento. Una de cada cuatro mujeres de la generación del 75 renunciará a tener hijos por la falta de ayudas y la dificultad de conciliar. Los hombres siempre tienen el sueldo mucho más alto que las mujeres y no sé el por qué. España respeta mucho más en las empresas a los hombres, lo que dicen los hombres, que las mujeres. Las mujeres tenemos los trabajos más precarios, de menos salario. Nos faltan siete décadas para que exista una igualdad a nivel laboral. El día de la mujer ha llegado al Congreso en forma de polémica por el nombre. Podemos y Compromís piden cambiar la nomenclatura oficial de la Cámara porque aseguran discrimina a la mujer. Quieren eliminar la palabra diputados porque entienden que solo comprende a los parlamentarios varones. Por eso han presentado hoy una proposición no de ley para que a partir de ahora pase a llamarse Congreso a secas. La iniciativa ha dividido incluso a los dos socios porque Compromís ya ha mostrado su enfado por el intento de Podemos de apropiarse de la idea. El PSOE ha asegurado que es un tema a considerar y el PP cree que no es algo que preocupe a los españoles. Y el presidente en funciones ha querido pasar este 8 de marzo con mujeres. Ante ellas, Rajoy ha recordado que dos de cada tres emprendedores lleva nombre femenino. El líder popular ha destacado otra cifra. Cerca del 20% de los consejeros del IBEX son mujeres. Una cifra por debajo de la media europea y lejos de los razonables. Todos estos datos para un día como el de hoy, el Día Internacional de la Mujer, para reivindicar la igualdad de género. Con cifras que demuestran, se las hemos avanzado algunas, que todavía queda un largo camino por recorrer. Sí, Gladys. Números que vamos a contar a continuación, que se refieren a distintos campos. Por ejemplo, al laboral, con el que vamos a empezar. Las mujeres representan, según el último informe de la OIT, menos del 40% del empleo mundial. En términos globales, las mujeres cobran un 23% menos que los hombres. Tienen que trabajar tres meses más que ellos para alcanzar el mismo salario. Las pensiones son un 40% menores para ellas. Solo uno de cada diez jefes tiene nombre femenino. Ellas ocupan uno de cada cuatro puestos directivos en grandes y medianas empresas. Poco y aún así, España es con un 26%, el tercer país de la Unión con más ejecutivas en las compañías, por detrás de Italia y Francia. Mucha menor presencia femenina en los puestos de responsabilidad tienen países como Alemania o Reino Unido. Y eso que, según la misma organización y el FMI, las mujeres que ocupan altos cargos son más productivas. Si se alcanzase la paridad, el PIB subiría un 12%. Habrá que esperar hasta dentro de más de 40 años, hasta 2060, para que España alcance la paridad de género. Eso en el trabajo, pero es que en casa las diferencias entre hombres y mujeres también son palpables. En las mujeres ellas dedican cuatro horas y media más que ellos al trabajo doméstico, hogar y cuidado de los niños. El ideal de la corresponsabilidad es todavía un deseo, aunque el año pasado aumentó un 6,3% el número de padres que compartió con las madres el permiso de maternidad. La realidad es que el porcentaje de varones que se acoge a él no supera el 1,8% del total. En 2015, 278.000 permisos solicitados por ellas, frente a sólo 5.200 pedidos por ellos. Los hombres se acogen a permisos cortos y retribuidos, mientras que la gran mayoría, los que se acogen las mujeres, suponen reducción o pérdida total de salario. Casi nueve años después de la ley de igualdad aprobada en 2007 por el gobierno de Zapatero, los avances que pretendía impulsar, flexibilización horaria o cuatro semanas de permiso de paternidad, se han quedado en mínimos. De momento, ese permiso para los padres está en sólo 13 días. Una de cada tres mujeres mayores de 15 años ha sido agredida, alguna vez en su vida, físico o sexualmente, en la mayoría de los casos por su compañero o excompañero sentimental. Estamos hablando de 920 millones de mujeres en todo el mundo. De ellos, 600 viven en países en los que la violencia conjugal no se considera rígido. Según la OMS, nos encontramos ante un problema global de proporciones epidémicas. Cada año, alrededor de 5.000 mujeres son asesinadas víctimas de episodios de violencia familiar, asesinatos cometidos en nombre de la protección del honor por sus maridos, sus padres, sus hijos, sus hermanos o sus tíos. En Europa, las estadísticas son similares a las del conjunto del planeta. Un 33% de las mujeres, es decir, 62 millones de mujeres, sufren violencia de género, pero sólo una de cada tres denuncia las agresiones. Además, dato escalofriante, una de cada 20 ha sido violada. Les pedimos ahora que hagan un poco de memoria. De toda la vida, las princesas de los cuentos han sido tan guapas como inútiles. A cambio, siempre ha habido príncipes listos y valientes dispuestos a ayudarlas. La historia consiste en que el chico cumple la misión y, como recompensa, se casa con la chica. Suena mal visto así y lo que es peor es que es lo que entienden muchos niños. Hoy, un grupo de escolares, junto con sus madres y abuelas, han descubierto la otra literatura infantil. Muchas niñas quisieron ser como ella, pero el tiempo fue pasando y las niñas se hicieron grandes. Blanca Nieves hay que descartarla, canto más mellor. Es decir, está ahí, si la queremos contar, podemos la contar, pero hay que contextualizar un poco, en el sentido de que es una figura totalmente machista. Y entonces, aparecieron otras princesas. ¿Las princesas son divertidas o aburridas? Aburridas. Yo quiero ser aventurera, no princesa. A esta conclusión llegamos después de esto. Los niños de la escuela infantil Barrio Novo de Arteixón han podido disfrutar de cuentos distintos a los clásicos de príncipes y princesas. No lo han hecho solos, estaban con ellos madres y abuelas. El trabajo en igualdad, en no discriminación, ten que empezar desde pequeños. O que no podes hacer cuando chegue a un instituto, intentar cambiar roles, estereotipos que se están. Y compramos moita literatura, precisamente que nos ajude también a través de los contos que o máis doado para estas idades. Hoy lo han hecho con Rosa Caramelo, la historia de un elefante distinto. Que era rosa. Da igual que sea rosa o gris. Y con niñas un tanto inquietas. Las once damas atrevidas. ¿Por qué te gustaron las once damas atrevidas? Porque uno se fue a la Torre de Hércules. Y me mola a la Torre de Hércules. ¿Y a dónde llegaron? A Coruña. A Coruña. ¿Por qué? ¿Dónde se subió la chica? A la Torre de Hércules. Muy bien. Edgar ha venido con su madre y con su abuela. Son tres generaciones en torno al cuento que quiere entretener, pero también educar. Solo eran libros de princesas y donde lo que perduraba era siempre el macho más que eso. Pero bueno, me alegro que todo haya cambiado para que vayan nuestras nuevas generaciones con la igualdad. Los niños, para bien y para mal, absorben todo. Si yo guardé libros míos de pequeña, para darles... Y ellos los leyeron y se los leí. Pero también compré libros ahora que son reinterpretaciones de esos clásicos. A los pequeños hay que explicarles que los cuentos de antes no son la vida de ahora. Que niños y niñas comparten capacidades y posibilidades. Que si solo nos quedamos con Blancanieves... No nos extrañe que luego cheguen los 12-13 anos y estén esperando que chegue un príncipe a cabalo. Y aunque el problema no son solo los cuentos... Están rodeados, una televisión, unos jogos, en todo lo que viene, de estereotipos. Los libros... ¡Feliz día de la comunidad! Son siempre un buen comienzo. Existen roles que la sociedad asimila con un género específico. En el hogar, por ejemplo, Arreglos y Chapuzas siempre ha sido cosa de ellos y Lavar y Cocinar de ellas. Pero esos clichés van perdiendo fuerza en favor de una igualdad que, sin embargo, no es completa. Gondomar ha querido dar un paso en ese camino, impartiendo un curso de mecánica del automóvil para sus vecinas. Al que, por cierto, también se han apuntado algunos hombres. Noelia, me vas a contar un poquito cómo funciona el circuito de refrigeración. Cuéntame un poquito sobre eso. El líquido va a la bomba de líquidos, que es donde lo procesa, de ahí sale el termostato, del termostato va el radiador principal, para que el motor no se caliente tanto, que puede llegar a los 90 grados en unos coches o hasta 100 grados. Hoy se imparte la última clase de mecánica básica para mujeres en Gondomar. ¿Cómo está hecho un coche? Desde cero. ¿Qué elementos mecánicos tenemos? Interior, parte eléctrica. Una iniciativa que ha despertado ciertas críticas y que ha sido tildada de cliché machista, nada que ver con la intención del Consello. Como filla de mecánico que son, creo que algo que tenemos que saber es funcionar con ello, que os hombres fagan cousas de mujeres, como antiguamente se decía, e que as mujeres fagan cousas dos hombres, que antiguamente se facía. Y es que aunque ellas eran las destinatarias, la Consellería de Igualdade no hizo discriminación en cuanto a solicitudes. Fernando es uno de los cuatro hombres que se ha colado en el aula. Así como o único hombre que non pode parir, a muller tanto pode cambiar unha rota como unhome. Para mí están capacitadas, e moitas veces se cada mellor que os hombres. A día de hoy hay un error, porque hay mujeres que saben mucho de coches, que conducen muy bien, mucho mejor que los hombres. Creo que no hace norma, que igual no es 50-50, pues vale. Puede ser, pero ha evolucionado bastante. Generalmente los hombres van más de saber de motores, pero hay algunos que non tienen ni para caler ni idea. Así que después de 40 horas entre teoría y práctica... Unha bujía o nunca cambié, aquí cambié na. Los alumnos saben cambiar unha rueda, saben mirar niveles en un coche. Tengo un coche y da muchos gastos, y a veces si puedes evitarte gastar máis de los necesarios, es importante. Sabía algunas cosas, pero no sabía que un coche lleva broca de motor, árbol de levas, que si te rompes, ha de ir motor. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea, sinceramente, pero ahora ya tengo una pequeña idea. Vas un poco máis seguro en el coche, en caso de avería. O de pinchazo, para eso Sofía es unha experta. Quería haber alguno cambiado a una rueda, porque yo, por ejemplo, mi primo, tuve que ir yo a ayudarlo. Hoy se vuelve a manchar las manos. A sentar el gato, ahí está sentado. Y a flojar las tuercas. En caso de que uno esté muy, muy apretado, fuerza bruta, te pones encima de la llave y sale. Tuviremos el coche más hasta levantar la rueda del suelo. Fuerza bruta otra vez. Vamos a montarla. Nos colocaríamos entrado aquí en el buje y ahora volvemos a meter los tornillos todos. Para que no queden flojos, ya podemos bajar el coche. Y ya estaría la rueda cambiada. Y lista para continuar el camino de la igualdad. En la carretera, precisamente, nos podemos encontrar con los más variados atrancos. Incidencias como la que anoche tuvieron que atender las fuerzas de seguridad en Madrid. Un parto en pleno trayecto. Todos se encontraron con la inesperada escena cuando estaban patrullando la autopista. El bebé tenía prisa por llegar al mundo. Así que los agentes tuvieron que asistir a la mujer embarazada con la ayuda telefónica de los servicios de emergencias. Felicitaciones después de un turno de trabajo atípico. Hemos dado ayuda a dar a luz a una persona. Patrullaban de madrugada por la A1. Cuando un coche les pide ayuda. Dijo que su mujer estaba de parto. Escoltan al vehículo, pero el bebé tiene prisa. Intentaron llegar al hospital, pero vieron que no podían. Desde el centro de emergencias les dan las indicaciones. Lo primero, el cordón umbilical. Dijo que con el cordón de mi bota, que le hiciéramos un nudo en el cordón umbilical. Y nos volvieron a llamar diciendo que ya se veía la cabecita del niño. Ninguno de los tres sabíamos claramente qué hacer. Después, sacar con cuidado al bebé. Agárrele suavemente, haga un pequeño movimiento para que puedan salir los hombros. Con la calefacción al máximo, a esperar a los médicos de verdad. Sobre todo que la tapáramos, que no pasara frío. Llega a las ambulancias y comprueban que la madre y la hija están perfectamente. El trabajo estaba hecho, sí. Los dos agentes y el padre respiran aliviados. No hemos visto que la niña estaba bien. Muchísima alegría. Final feliz para una noche que no olvidarán. Si les parece que este martes viene cargado de información, no se pueden perder el menú de VIAV esta noche. Nos vamos en directo a su plató para saludar, como cada día, a Fernanda Tabárez. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Gladys? Muy buenas noches. Bueno, pues efectivamente, cargados de asuntos. Venimos hoy. Vamos a empezar hablando con la responsable de un centro que se ha convertido en todo un referente para un sector de la hostelería que se ha convertido en fundamental para Galicia. Es la directora del Centro Superior de Hostelería y vamos a conocerlo por dentro. Hemos estado allí para compartirlo con todos ustedes. Sabremos también si se siguen produciendo desahucios en Galicia. Después del cambio en los gobiernos locales, sigue habiendo personas que son lanzadas de sus casas. Comprobaremos que sí, con una persona que cada día tiene que estar atendiendo este tipo de incidentes. Por supuesto, actualidad política y vamos a tratar de hablar con un gallego que en estos momentos se encuentra en el entorno de la isla de Lesbos tratando de ayudar a esas personas que están tratando de llegar a Europa. Como saben, en estas horas, bueno, pues no estamos muy orgullosos de ser europeos después de la decisión que se tomaba en el entorno de la Unión. Así que sabremos cómo se está trabajando en estos momentos en esa puerta de Europa en la que está muriendo tanta gente. El Consejo defienda, derecho a vivienda, no debería provocar ningún problema. Cancelar los saldos de las contas con los bancos que ejecuten desacelizamientos. Postela la sociedad libre de desacelizamientos. Supongo interrupción directa con las entidades bancarias. Y haga que se produzca el desahucio de la vivienda. Cuando uno vive de cerca ese drama, uno no puede quedarse en un despacho. 9 y 26 minutos de la noche, sin más dilación. Buscamos la información del tiempo más que contar. Javier Fonseca, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gladys. ¿Qué nos espera en las próximas horas? Pues lluvia, nos esperan lluvias durante las próximas horas, pero traemos buenas noticias porque a partir de este miércoles, aproximadamente del mediodía, el tiempo comenzará a mejorar de forma progresiva. Pero antes de ir con la previsión del tiempo, queremos hablarles de un suceso que ha tenido lugar hoy en Cangas del Morrazo como consecuencia del intenso viento que ha estado soplando durante las últimas horas. Vecinos del barrio de Santo Domingo, en la parroquia de Coiro, han sentido este mediodía un gran estruendo. El tejado de la capilla parroquial se ha venido abajo. Las imágenes de los santos y el altar han quedado a cielo abierto. Afortunadamente no se ha producido ninguna desgracia, algo que agradecen los residentes, puesto que ayer mismo se celebró por la tarde un funeral en este pequeño templo. La Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil han acudido al barrio, alertado por los vecinos. La capilla ha quedado precintada como medida de seguridad, así como un palco que tiene anexo. Algunas personas del entorno ya lo veían venir porque desde hace unas semanas habían aparecido grietas y el tejado estaba hundido por un lado. No, no, ya se estaba moviendo la... De hecho yo estaba poniendo unos trozos de hierro que lo iba cambiando, 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 cada vez a más, a más, a más. Se lo estaba diciendo a Patrimonio. No me dijeron nada de nada, se lo dije en el ayuntamiento. Los de antes y los de ahora. Sí, 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 ya, ya. Podía haber pasado con gente dentro, ¿no? Bueno, cuando ya vimos las cosas mal, ya lo tenemos solo el domingo y el domingo pasado ya le dije que no íbamos a continuar porque estaba cayéndose. Pues vamos ya para la previsión del tiempo para las próximas horas. En el mapa de las isobaras podemos ver dos cosas que nos interesan. Para empezar, este centro de bajas presiones que está sobre el Reino Unido aproximadamente y que tiene un frente asociado que es el que va a atravesar Galicia durante las próximas horas. Pero también podemos ver cómo el anticiclón de las Azores comienza a ganar terreno, comienza a desplazarse hacia el norte y eso es lo que va a permitir que durante las próximas jornadas recuperemos unas condiciones mucho más estables. Pero antes tenemos que hablar de lo que va a suceder este miércoles. Como decimos, va a llegar ese frente ya mismo. Durante las próximas horas tenemos por delante una madrugada pasada por agua y las precipitaciones se van a extender aproximadamente hasta el mediodía de este miércoles. A partir de entonces, el frente sale de la comunidad y nos quedaremos con una situación, con los cielos bastante cubiertos, sobre todo en la mitad norte de la comunidad porque seguirán soplando esos vientos de componente norte que siempre dejan más humedad, cuanto más al norte. Sin embargo, como están viendo, en la mitad sur esperamos una tarde más con nubes y con claros, incluso con más claros que nubes. En cuanto a las temperaturas, ascienden las temperaturas, tanto las mínimas y sobre todo, perdón, ascienden las máximas, pero sobre todo las mínimas. Que en la costa norte, fíjense, cómo ascienden respecto a los valores de las últimas horas en algunos puntos, pues alcanzando en Ferrol, a Coruña o Carvallo los 10 grados. Va a ser una jornada con poca oscilación térmica. Como están viendo, en otros puntos de la comunidad apreciamos sobre todo ascenso de los valores mínimos, que a pesar de todo, en Lugo seguirán siendo bajos. Habrá que abrigarse también. En el sur de la comunidad también apreciamos que ascienden las máximas y las mínimas, con valores bastante discretos, las mínimas y bastante suaves, por ejemplo, en Vila García, con mercurios de hasta 16 grados. Y en el interior de la comunidad también notamos sobre todo que ascienden las temperaturas mínimas. A pesar de todo, estamos en invierno, pues las temperaturas se quedan por debajo de los 7 grados las mínimas y de los 16 las máximas. En fin, un poco de paciencia, porque como decimos, a partir de este miércoles el tiempo irá mejorando de forma progresiva. Ya lo verán. Cambiamos de tema. Esta próxima madrugada, en algunas zonas del sudeste asiático, como por ejemplo en Indonesia, podrá verse un eclipse de sol total. Nosotros aquí en Galicia no podremos verlo, lamentablemente, pero nosotros aprovechamos la ocasión para explicarles cómo se forman los eclipses y también contarles algunos hitos científicos que nos han dejado los eclipses. Un eclipse solar es un fenómeno habitual en el cosmos, sin embargo, es muy difícil de observar. Si nunca nos moviéramos de nuestro lugar de residencia, tendríamos que esperar unos 400 años para poder presenciar uno. Así que la única forma de contemplarlo durante una vida es viajar al lugar concreto donde se proyecta la sombra de la Luna, que tiene una anchura aproximada de unos 150 kilómetros, unas dimensiones pequeñas en comparación con la superficie de la Tierra. El único eclipse de sol total que tendrá lugar en 2016 solo puede ser visible desde el sudeste asiático. El Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero el satélite está 400 veces más cerca que la estrella. Esta perfecta relación de tamaño y distancia permite que cuando se alinean, visto desde nuestro planeta, la Luna oculte al Sol. Es importante recordar que cuando el satélite se encuentra en fase llena o nueva, también se produce una alineación entre los tres cuerpos, pero no en el mismo plano, algo que sí ocurre durante los eclipses. De lo contrario, tendríamos un eclipse lunar y solar todos los meses. Durante miles de años, antes de que la ciencia pudiese revelar el origen del fenómeno, los eclipses despertaban los peores temores de los seres humanos. En muchas de las antiguas civilizaciones se consideraban como un castigo de los dioses o el anuncio de guerras y enfermedades. Los primeros casos documentados de eclipses se remontan a la antigua China del año 2136 a.C. Los chinos eran grandes observadores del cielo y, lo más importante, registraban lo que veían. Los astrónomos orientales se dedicaban especialmente a medir el paso del tiempo y también a predecir eclipses. Cuando se equivocaban, eran decapitados. En Occidente, uno de los primeros sistemas para predecir eclipses del que se tiene conocimiento es la construcción monolítica de Stonehenge, en Inglaterra. Sobre esta construcción hay más preguntas que respuestas, pero algunos estudios científicos publicados en la revista Nature señalan que la idea inicial de quienes lo levantaron en el año 2500 a.C. habría sido la de crear un centro para predecir eclipses. Estos eventos astronómicos no solo provocan que se haga de noche en pleno día durante unos minutos, generando un efecto espectacular, sino que también han permitido realizar grandes avances científicos. El más importante fue el eclipse del 29 de mayo de 1919 que permitió confirmar la teoría general de la relatividad. El astrónomo Arthur Ledington viajó hasta Isla Príncipe, cerca de África, para probar experimentalmente la tesis de Einstein, a pesar de que, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, la consigna fue la de desacreditar el trabajo del alemán. Quiero que veas a este hombre y dices un lectura. Necesitamos la ciencia inglesa para recordar a todos de lo que somos pero al final la ciencia acabó imponiéndose a la política y las placas fotográficas que tomó Eddington durante la ocultación del Sol sirvieron para medir la deformación de la luz de las estrellas tras su paso por el Sol. Un eclipse solar registrado el 18 de agosto de 1868 en la India también generó un importante hito científico. Dos astrónomos, el francés Julian Hansen y el inglés Norman Lockyer observaron una línea amarilla que pertenecía a un nuevo elemento, el helio, hasta entonces desconocido que además resultó ser el segundo más abundante del universo después del hidrógeno. No podemos ver el eclipse de Sol pero durante las próximas noches cuando las nubes lo permitan sí que podremos ver a Júpiter más brillante que nunca en el cielo. Nos lo explica nuestro astrónomo de cabecera Borja Tosar. Durante estos días Júpiter está en lo que se conoce como posición planetaria. La posición planetaria no es más que la posición que ocupa un planeta cuando tres astros están alineados en este caso la Tierra, el Sol y Júpiter están alineados y Júpiter está en el lado más externo de esta formación. Lo que ocurre cuando se produce una posición es que precisamente Júpiter es visible durante toda la noche. Sale justo cuando se pone el Sol, durante toda la noche va subiendo a través del cielo, en el momento de medianoche está en el punto más alto y luego según va acabando la noche Júpiter se pone justo cuando sale al Sol por lo que es visible durante toda la noche. Bueno Gladys, pues yo ya tengo mi telescopio preparado para observar Júpiter a partir de esta noche. No, porque el cielo va a estar cubierto con lluvias pero a partir de la madrugada del miércoles todo listo para observarlo. No tenía ninguna duda de que ibas a estar preparado esta mañana Xavi, gracias. Nos volvemos en unos instantes para hablarles de reciclaje de una iniciativa de la provincia de Pontevedra que podría suponer que no se volviese a recoger basura orgánica. La solución se llama Compost. Ahora se lo contamos.